Música Capturaremos al Pidgey Vamos a descubrirlo en este episodio Después de 24 horas Previously in Los Jugadores Soy Falcrum y odio todo lo... Soy Falcrum y lo odio todo Ay En realidad no odio nada Si que odias cosas, odias el nazismo Odias a Corea del Norte Bueno, no a Corea del Norte como país Al gordito apocalíptico Al régimen que lo gobierna Seguramente también odias a Maduro Y seguramente también odias a Donald Trump O a cualquier persona que abusa de otra Odias muchas cosas Lo que pasa es que está mal visto decirlo Está mal visto odiar Pues no, yo odio cosas Y odio cosas que deberían ser odiadas por todos ¿Cómo qué? Los toros ¿Pobre animal? Los toros como espectáculo ¡Gilipollas! Tío, necesito un perro ¿Sí? Yo necesito una Nokia Gamer ¿Puedes ponerle un vestido de perro? Y le pongo un mando de la Play también, ¿no? No, ¿sabes que hay juegos? ¿Sabes que hay juegos para animales en las tablets? En Nintendogs me puedo pillar A hacerle un agujero bueno a la DS Abro Nintendogs como posible juego Abro Nintendogs como posible juego Abierto está Otra cosa es que luego lo cierro yo, pero bueno No quería evolucionar a Wild Bueno, a Pidgeotto ya lo teníamos, ¿no? Pues no lo sé Por favor, evoluciona a mi Wither a un Kakuna Quiero que le pongas duro, duro Quiero que le pongas duro, duro, dice Oye, acabo de caer Wither tiene un garfio en la parte de atrás ¿No será con esa mierda con lo que hace Picotazo Venenoso? Eh, no sé Igual ese Wither es el original Y luego, pues, ya sabes Es como un escorpión gusano, tío Míralo El gusano Rion Este mundo es muy peligroso, tío Porque, claro O sea, tú estás en el mundo real Y te encuentras una oruga venenosa Y con apartarte de ella vas que chuta Porque, claro, le sacas como 80 cabezas Pero es que en el mundo de Pokémon Te pilla un bicho de esos Y no solamente es 20.000 veces más grande Que una oruga normal Sino que echa porquería por la boca Que te inmoviliza Quizá por eso inventaron la forma de la Poké Ball Para domesticar los Pokémon Porque era la única forma de que la raza humana sobreviviese Tú imagínate que aparece un pájaro De dos metros y te hace tornado ¿Qué hace un humano contra eso? Te mate a mata Puedes llevar un baño y carcebo Y quizá es como, bueno Es que la población humana se está extinguiendo peligrosamente Hay que inventar algo De hecho, ¿qué cojones? ¿Has estuvo a punto de morir? Casi se lo comen unos Spearows ¿Ves? Coño, y que te coge un Pikachu Y es como meter los dedos en un enchufe Claro, tío Esto no está bien planteado ¿Molaría hacer un cómic O una serie anime Para adultos El mundo Pokémon Antes de que existiesen las Poké Balls? Pero es que las Poké Balls han existido desde siempre Porque antes de que las comercializara Ah, que las puso ahí el dios reptiliano No, bueno Antes de que las comercializara No hubo edad de piedra en el mundo Pokémon Sí, pero escúchame Hay una planta natural que se llama Bonguri Que se utiliza para hacer Poké Balls Antes de que existieran las Poké Balls Tecnológicas Dios Me está repitiendo muchísimo la comida A ver, no para de comer cosas que no debes comer Cosas cárnicas Exacto Pues le estoy pillándole otra vez el gusto al rollo vegano, vegetariano El otro día me comí unas lentejas con ausencia total de carne Y dije, mmm Que rigas con su pimientito Y su arroz Y su patata Y su zanahoria Y su cebollita Y todos esos condimentos que la gente desprecia Pero que con mi dos están muy bien ¿Y qué cabanenita? Eh... Poito Sí Porque si no... Tú cuando hablas de las cosas que te gustan Tienes que darle cierto tono ¿Cardito? Mi noviecita Qué asco, tío ¿Cuál sería el mote que te gustaría ponerle a una futura novia tuya? ¿O novia? Novia, novia Vale, pues novia No te dejes con tonterías O sea... ¿Cuál sería? En plan de que... Pues ella a lo mejor te llama Gordy Porque le gusta llamarte Gordy Porque tiene ese concepto de amor El concepto Gordy No lo sé Depende de... Mi pequeño Pikachu Mi pequeña Pikachu No No Mi pelotito de arroz ¿Por qué de arroz? Yo qué sé, me estoy inventando cosas Es súper subliminal, tío ¡Mete! Esto lo pilla Josué Irón Y te hace un documental Los Nintendos Me gusta como... Editas totalmente Es que... No se me ocurre ningún mote O sea que... Normal No podemos ir con Vengamonjas Tienes razón Yo no tengo nivel No dar la talla Quizás... Eh... Diglet No hace falta que sea un Pokémon Porque tengo la cabeza pelada Es un mote hacia ella No es lo que ella me llamaría a mí No, no Es un mote que le pondrías tú a ella Te lo he explicado Ah, pues lo he entendido al revés A pesar de que me lo has explicado Quizás ella te llame Gordi Porque tiene algún... Algún... Claro, tiene razón Fijación con Gordi Mmm... Mmm... Es que claro Depende mucho de su personalidad Bueno, yo qué sé ¿Cómo es? Es como te gustaría que fuese a ti Pero es que a mí no me gustaría que fuese de ninguna manera Salvo como ella fuera O sea, te gusta todo el mundo, básicamente No, pero... Pero he salido con personas muy diferentes, tío O sea, te gustaría, por ejemplo, una... Una... Una votante de... De extrema derecha La cual es homófoba y... Mi trampi la llamaría Mi trampi Me gusta trampi Ay, mi pequeño trampitito Trampitita Eso es como un... Como un perro Tío, yo si tuviese un perro Lo llamaría a dar al trampo ¿Por qué? Porque, tío ¿Por qué quieres deshonrar a tu perro? Tendrías el mismo coeficiente intelectual, supongo Bueno, igual lo envío un poco más Imagina... Donald Trump es muy dado a... A ver los jugadores A tuitear cosas A tomar por culo Maraviputo Yoso Sabes que siempre que te va armando en este juego Lo has hecho peor que yo Así que no... No... No te esa la suerte A ver... A mí me gustaría llamar a mi... A mi futura novia Como su personaje De su juego favorito Oh Es decir Es decir Si tiene un personaje en el juego Y se llama... Su hermano Su hermana 17 Pues la llamarías Estamos en la caja del supermercado ¿Y si tiene un personaje masculino? Bueno, pues un personaje masculino Como ella quiera Estamos en... Vergalarga 17 Vergalarga... Perfecto Estamos en la caja del super ¿No? Y yo qué sé Yo me he dejado la cartera en casa ¡Vergalarga! A ver... Que sea mi novia no significa que grite Y hable como si viviese en un pueblo Pero si no has dejado la cartera Y se ha ido a recoger uno de los... No sabes dónde está Te lo estás inventando Déjame contar la historia Vamos a ver... La historia la cuento yo No... Se ha ido... Perdona... No, 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 no... No, no, no... Espérate... No, que no, tío, que no... Que estoy contando... Estoy hablando ya ahora... Es que eres una mala... Es que eres mala gente... Espérate... Espérate... Déjame contar la historia Como yo quiero contarla... Muy fuerte... Muy fuerte, joder... Ponlo muy fuerte... Es o débil o no... O fuerte... Ponlo fuerte, fuerte... Bueno, y estamos los dos en la caja... Yo estoy embolsando... La comida vegana... Porque ella es también vegana... Y a mí... Y a mí se me ha olvidado la cartera en casa... Entonces... ¡Vergalarga! Y dale... ¿Tú qué hablas? ¿Alguien que tienes al lado a base de gritos? ¿No? No, porque ella está en casa... Pero ella está en casa... Que sí, que te está mirando desde el balcón... ¡Tírame la cartera! ¡Vergalarga! ¡17! ¡Vergalarga, 17! ¿17? ¿Por qué tiene 17 años? ¿Eres pedófilo? Joder, tío... ¡Qué putada, ¿no? Sí, tío, que... Me ha tocado ser ese personaje en el juego... ¿Qué voy a hacer? Si hubiese un ejercicio teatral... Es un Magikarp, ¿verdad? Si hubiese un ejercicio teatral, ¿vale? En el cual... Eh... Tu... Profe de teatro... Te obliga a representar a un pedófilo... Es un ejercicio teatral... A uno le toca ser neonazi... A otro le toca ser... A ver, hay películas en las que hay pedófilos... ¡Claro, claro! ¿Tú estarías cómodo? No, no estaría nada cómodo... ¿Como actor deberías... Mira... Meterte en el personaje a lo máximo, ¿no? El otro día leí... Tiene que ver, ¿eh? No estoy cambiando de tema... Que... Geoffrey, el actor... Geoffrey... Ah, Geoffrey... No ha conseguido ningún otro papel importante... Porque todo el mundo odia a su personaje... Y le relacionan automáticamente... Pero como él dice... ¡Eso significa que lo hice de puta madre! Pero eso es absurdo porque... La gente que se dedica al cine no hace esas cosas... O sea, la gente que hace los castings no... No va a odiar a un actor por eso... ¡Hombre, no, ya! Pero eso es lo que dijo el tío... A lo mejor era mentira... A lo mejor es una mierda de actor... Y no pasa el casting de nada... Porque... Porque siempre que lo hace... Porque lo único que se va a hacer es ser gilipollas... O sea, se presenta a héroe... Y parece un hijo de puta... Entonces... Oh, no podría... No podría, yo creo... De hecho, el otro día... Se perdió una niña en el curro, tío... Y... Y estaba llorando en el suelo... ¿No? Y... Tirada en el suelo? Sí. Sentada y... Alguien lloraba... Miramos y estaba ahí escondida detrás de unos libros... ¿Qué es ese ruido? Sí, ese ruido... Un gato, una niña... Y empezamos a decir... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Y la niña no hacía nada más que llorar... Le di un juguete... Pasó del juguete... Lo único que hacía era llorar y mirarnos con muchísimo miedo... Y me pasó por la cabeza... ¿Cómo es posible que haya gente que haga daño a esto? O sea... ¿Cómo puedes estar de enfermo para hacer daño a... A un niño o a una niña tan pequeña? Pues muy enfermo... Luego resultó... ¿Cómo te llamas tu mamá? ¡Uuuuuh, mamá! ¿Mama? ¿Cómo te llamas tú? ¡Uuuuuh, mamá! Igual se llamaría igual... Se ha puesto el nombre... Como yo... Yo me llamo como mi padre... Pues la madre se llama mamá... Y ella se llama mamá... ¡Mama a todos! ¡Mama! ¿Dónde está mamá? Estoy buscando a mamá para ir al mamá... Me apetece que me mamá... El caso es que la niña... Al final vino la madre corriendo... Porque claro... Y vamos a llamar por telafonía... Por megafonía... Se ha perdido una niña... No sé ni cómo se llama ni nada... Se ha perdido una niña... Si no ve a su hija cerca... Acuda a cualquier lugar... Si no la reclaman en 5 minutos... Pasaré a ser propiedad del centro... De la empresa... Y le dan un polo... Del uniforme, tío... ¡Ja, ja! ¡A reponer! Tú a la sección de pescadería... Cógeme estas baterías de coche... Y póntelas... ¡Mama! ¡Mama! Ahí ya llora... ¡Despedida! El caso es que era extranjera... Por eso no decía nada, tío... No sabía hablar español... Pobrecita... ¿Y le preguntaste en inglés? ¡No! Pues yo no sabía... Yo no sabía que era... Era de extranjera, tío... Pues también puedes decir la verdad... ¿Por qué decía mamá? Sí era inglesa... Porque mamá es un... Universal... Exacto... De todas formas también puedes decir la verdad... Y decir que no tienes ni puta inglés... Que no sabe engorzarse ni nada... Claro... Una niña de 2 años versus mí... Gana la niña... Pues posiblemente... Si es británica, sí... No... Era... Era... De algún lugar del este... Por cómo hablaban... No sé exactamente... ¿Del este? Sí... Como Japón... Ucrania... Japón... Rusia... Y si le damos la vuelta... Portugal... Claro... El este es muy... El este es muy relativo... O sea... Para norte de Hawái... El este es Estados Unidos... ¿De dónde eres? Del este... De Los Ángeles... Pues al margen de los niños perdidos... Y de que no entiendo cómo les hacen daños... Tío... Me mola mi... Mi curro... Es... Es el curro más sencillo... De reponedor... Para la gente lo sepa... Y... Yo hago mi mierda... Y cuando me voy a mi casa... Me olvido de que existe y tal... ¿Sabes ese capítulo de Los Simpsons? Luego llegas a casa y dices... No me apetece hacer esto... Es que no tengo tiempo para no sé qué... Es que no sé qué... No sé cuánto... Todo eso te lo estás inventando... ¿Sabes el capítulo de Los Simpsons? En el que Homer trabaja en la bolera... Y es un trabajo de mierda... Pero es perfecto... Todo en su equilibrio... Pues es la misma sensación... Si cambiara... Cualquier cosa... O sea... Por ejemplo... El hecho de que me vayan a despedir... A los tres meses... Porque se me acaba el contrato... Eh... Si obviamos eso... Sería el trabajo perfecto... En este momento de mi vida... Lo único que necesitaría... Es que se mantuvieran el tiempo... Ya... Si viniera un hijo... Muerte... Si viniera... Alguien... No sé... Bueno, si viviese un hijo... Muerte... Depende... Porque... ¿Cuánto puede cobrar una persona ahí? ¿Mil y poco euros? Eh... No llega a mil pavos... Soy... No llego a ser milionista... No me avergüenza decirlo... No se me caen los anillos... Con lo que cobro de los jugadores... No llego a mil euros... Sumándolo va... Ya... Bueno, yo cobro también... No cobro nada... Si es que no me pagas, cabrón... Págame... Dame... Demuélame el oro que robaste... Hay que... Hay que... Hay que mandar más... Más... Nos dijeron en un vídeo... No nos contestan, tío... Nos dijeron en un vídeo que quizá... Si nos metemos en otro partner... Nos ayuden a irnos... Pero es que no quiero salir de un sitio... Que me paga un 80%... Para meterme en uno que me paga un 40... Un 60... Pero no... Bueno, igual nos pagan el 80% en otro lado... No... No, no, no... Yo no quiero otro partner, tío... Si este estaba bien... Nos pagaba... Lo que pasa es que ningún partner da... Eh... Asistencia a canales pequeños... Y esto es así... Si... Pero bueno, tío... Pero quizá para salir en la mierda... Hay que salir... Entrar en otra mierda... Igual la otra mierda... Como es española... Ya sí que podemos ponernos más serios... Yo he visto que hay un botón... En lo de... En lo de... Estadísticas de YouTube tal... Hay un botón que pone... Desvincular... De... De la... Del partner... Joder... Pues... Pues... Infórmate de cómo funciona ese... Lo he mirado y pone... Pasado un mes te desvincularás... A no ser que el partner diga otra cosa... ¡Oh! ¡Top! Cuando estemos... Un mes sin subir vídeo... Cuando... No, no, no... Cuando estemos a un mes... De que concluya el contrato... ¿Cuándo es? ¿Te acuerdas tú? Eh... Lo... Pone en el... En el canal pone la fecha en la que te hiciste... Vinculado... Con el partner... El 24 creo que es... El 24 de agosto yo le voy a dar ahí... ¡Pah! Para que el 24 de septiembre... Yo le daba ya... No, porque no ha concluido el contrato... Todavía nos tienen derecho a tenernos agarrados por los cojones... Si yo todavía no quiero que nos dejen en paz... Yo quiero que nos contesten... Que me digan... ¡No! ¡Nos vayáis! ¡Os aumentamos un 1% la ganancia! Algo para que me quede... Pero es que les damos igual... ¡No existimos! Muy buen picachada... Lo has hecho de puta madre... Yo le daba a ese botón ya... Presiona el botón rojo... No, no, no... Todavía no... Hay que hacer las cosas bien... ¿Te imaginas? Bien las estamos haciendo... Les estamos mandando los mensajes... Las estamos haciendo bien... Si ellos quieren guerra... La van a tener... Tienen todas las de ganar... Este mes... Con el subidón de suscriptores de... De... Frases Gamers... Que por cierto han bajado un montón las visitas en... En... En Super Mario... Sí, no sé por qué... A la gente no le gustan los mainstream... Han venido aquí a ver... A dos raros jugando cosas raras... Y de repente les damos mainstream nadas... Estoy muy jugando a Crash Bandicoot, tío... Y la gente lo veía que te caga... ¿Eh? Pero... Pero es... Es mainstream actual... No es como mainstream de hace 7 años... ¿Sabes lo que quiero decir? No voy a explicarte... Cómo funciona el lenguaje... Ahora mismo... ¡Oh! El Pikachu doble... Pikachu si a mes... Igual hay que cortar el vídeo... Pues no sé cuánto tiempo llevamos... Pero... Vale... No sé cuánto tiempo... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Gracias!